En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo ya en donde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, Ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Bienvenidos. Este domingo número 18 del tiempo ordinario, el evangelio que toca está en Lucas capítulo 12 del versículo 13 al 21. Comienza con una multitud y en la multitud hay un hombre que le habla a Jesús porque quiere pedirle algo. Lo interesante, el comienzo de esta lectura, es que le llaman maestro. Pero en realidad no hay un conocimiento entre el maestro y el discípulo. Él no es discípulo. Solamente tiene una pregunta, tiene una petición y quiere que Jesús se la resuelva. Que con la autoridad moral de Jesús que haya un beneficio para él. Ah, qué bonito entonces, que es un peligro en la oración, decimos nosotros, que nosotros nos mintamos a nosotros mismos, tratando de ponerle buenos ojos a Dios, hablarle con dulce en las palabras, endulzando nuestras oraciones para pedirle algo que a mí me beneficia y que no muestra gloria de Dios. No hay conversión. Solo lo que yo quiero decirle es, dame de esto, dame de lo otro. Es un interés material tratando de chantajear a Dios, hablándole bonito. Eso no funciona en la oración y pudiese ser un peligro si nosotros lo utilizamos. Por eso se nos dice a nosotros que el reino de Dios venga a nosotros y que se haga su voluntad. Bueno, pero entonces Jesús inmediatamente le dice que nadie lo ha puesto a él como aquel que divide peleas. Porque lo que quiere este hombre es, en imperativo lo dice el texto, dile a mi hermano, fíjese que le llamó maestro sin ser discípulo de Jesús, por puro interés, y luego le da una orden a Jesús, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Entonces ya el texto ya nos está dejando ver que esto no va bien. Jesús le dice que nadie lo ha puesto a él entonces a dividir herencias, a dividir problemas de dinero. Pero Jesús detecta algo en este joven, porque en el tiempo antiguo las herencias no están en el banco, las herencias no están en efectivo, sino que las herencias son plantas, son animales, en un sembradío de trigo, de frutas, de uvas, cosas de esas, que entonces benefician a la familia. Dividirlo representa un problema para ellos, porque entonces ya no tienen una propiedad donde desarrollar negocio que pueda mantenerlos y darles también algún beneficio económico para el futuro. Este hombre quiere su dinero y quiere separarse. Eso quiere decir que tiene planes personales. Y Jesús se vuelve entonces, identificando lo que este hombre tiene en su corazón, Jesús se voltea a la multitud y les dice bien claro, eviten toda clase de avaricia. La palabra que se utiliza aquí en griego, avaricia, pleonexias. Esa palabra es el deseo incontrolable de poseer todo lo que hay al frente mío. Legalmente, pero en veces hasta ilegalmente. Y ese deseo incontrolable, entonces, es para llenar vacíos. Y eso es lo que Jesús dice, cuidado, cuidado y eviten toda clase de esta palabra pleonexia, que la traducimos como avaricia, pero es algo fuerte, incontrolable de tratar de poseerlo todo, de comprar sin necesitar, de acumular solamente porque tengo que tenerlo. Y entonces Jesús dice, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de lo que posea. Y llamo la atención a la palabra vida, porque ya les he contado antes que existe la palabra bios, que es la vida biológica. Y aparece la palabra zoe en este texto, que es la vida divina. Así que Jesús está previniendo a la multitud, cuidado, porque la vida puede comprometerse cuando tú comienzas a depender solamente en lo que posees. De aquí en adelante, entonces, nos damos cuenta cuál es la enfermedad de este tipo. En la parábola está bien explicado por Jesús con detalles cómo él expresa como preocupación. Preocupación, preocupación porque le fue bien en la cosecha. Pero ¿dónde voy a meter todo esto? Ese es un síntoma de la pleonexia, del deseo incontrolable de tenerlo. Porque si tiene exceso, pues no malgaste su dinero, regale un poco a los pobres. Preocúpese por el poblado donde usted vive. Preocúpese por las personas que necesitan, las viudas. No, para él no. No existe nadie más, sino que lo que piensa inmediatamente, ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar, voy a construir, voy a almacenar todo mi grano. Y comienza una lista de cosas para hacer que están en primera persona. Todo va a ser yo, 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 y por final, por si me falta, otro yo. Y esto es lo que va a haber en la parábola. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré los graneros, construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, y aquí ya cambia el tono. Primero es con la cosecha que era bastante, ahora ya cambia. Dice, y entonces podré decirme, dice el texto. Pero cuando reviso el griego, dice que le va a decir a su sí que. Pues resulta que sí que, en griego, significa alma, él ahora le va a dar órdenes a su alma de lo que tiene que hacer. Entonces no solamente quiere poseer, sino que también ahora quiere controlar su futuro. Y lo que le dice es, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Por fin cambió. El yo, 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 ahora es. Pero es así mismo que se está diciendo eso, como una orden. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Entonces ahora, ¿qué le está pasando? Que no solamente quiere acumular cosas, ahora ya agarró el puesto de Dios. Y entonces se siente tan todopoderoso que cree que puede controlar su vida. Eso le pasa a muchas personas también. Es que piensan que un familiar no se puede morir. Y si se muere, se frustran como si uno controlara la vida o la muerte. Si uno controlara quién se enferma, ¿quién se enferma? Hay días que está fuera de nuestras manos. Por eso nos tenemos que cuidar lo mejor que podamos. Pero cuando yo comienzo a sufrir porque alguien ya va a pasar a las manos del Señor, pues tú no eres Dios. Es que tienes que decirle al Señor, me rindo, porque aquí yo estoy tratando de acumular mucho hasta poder y te estoy quitando el lugar a ti. No es posible. El cristiano por eso le rinde todo lo que tiene a los pies del Señor. Por eso entonces la parábola ahora da un giro. Un personaje que no había aparecido. Bueno, no aparecen muchísimos. No aparece familia. No aparece una esposa. No aparecen amigos. No aparecen vecinos. Este hombre tiene una vida rica, pero rica de soledad. No tiene a nadie. Pero porque lo que está poseyendo es más importante para él. Pero tampoco estaba Dios. Por eso hasta él ocupa el lugar de Dios tratando de controlar su futuro. Y cuando Dios aparece en esta escena de la parábola, le dice, ay, lo siento mucho, Mr. Rico. El problema es que sus días ya se le acabaron. Es que el problema es que nosotros no podemos controlar cuántos días vivimos nosotros. El único que los conoce es Dios. Pero este hombre al fin le va a tocar escuchar a aquel que sí conoce el desarrollo de la vida. Y por eso es lo que Jesús decía al principio. La vida, la zoe, la vida de Dios, no se llena utilizando la pleonexía, es decir, acumulando. No se llena acumulando. Se llena de gracia. Y es la gracia, el Espíritu Santo, el que te dará el paso con la tranquilidad para confiar en tu Señor. La Escritura es bien sabia. Y en el Salmo 39 se nos cuenta algo muy lindo. Nos dice el salmista, Señor, hazme saber qué fin tendré y cuánto tiempo voy a vivir para que comprenda cuán breve es mi vida. Es decir, yo pongo importancia en tantos planes que yo tengo, en posesiones. Yo quiero tener esto y lo otro. Y el texto nos dice, hay que tener cierta humildad. Y el salmista por eso le dice a Dios, ayúdeme a caer en cuenta cuán limitado soy yo. Que nuestra vida es muy corta, dice el versículo 5. Me has dado una vida muy corta. No es nada mi vida delante de ti. Todo hombre dura lo que un suspiro. Todo hombre pasa como una sombra. De nada le sirve amontonar riquezas. Esta es parte de una sabiduría de los salmos en donde entonces somos conscientes de quienes somos. Entonces, ¿qué? Sabiendo que tenemos una vida corta, ¿nos vamos a echar a morir? No. Es a darle sentido a cómo vivimos la vida. Si tiene dos horas para vivir, que sean las dos mejores horas de su vida. Y que viva feliz, que perdone, que ayude, que dé palabras de aliento. Es decir, que se note que Dios habitaba en mi corazón. Por eso. Entonces, ¿qué voy a dejar? Riquezas. Eso le queda a otra gente para que lo gaste. Pero lo que yo preferiría dejar como herencia, que fuese amor, que fuese sabiduría, que fuese entonces perdón, ayuda. Esa parte es más de Dios. Y termina entonces la parábola con la sentencia final. Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Entonces ya se nos está mostrando el valor principal y esencial de la vida humana. A este punto quisiera entonces presentarles el caso de la Virgen María. Este hombre de la parábola, antes de la parábola, al principio de la lectura, nos dijo que llamó a Jesús maestro y le quería poner trabajo a Jesús. María en una ocasión le presentó un problema a Jesús. Pero no le dijo, tienes que hacer algo, sino que María lo presenta. Esa es la parte de la intercesión. Usted presenta los problemas, los desafíos y los confía en las manos de Dios. María tiene una relación profunda con su hijo Jesús. María fue como una tienda del encuentro, como la de la que se hablaba en el Antiguo Testamento, porque dentro de ella habitó el Hijo del Altísimo. Ahí estaba Jesús. Ella era como la tienda del encuentro. María pudiese tratar de exigir, pero María no exige. Recuerde a María en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, cuando se queda Jesús en el templo y ellos lo sienten perdido y se regresan y le dicen, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús responde, ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían ustedes que tengo que hacer el trabajo de mi padre? Y ese día María se quedó callada y meditó todo esto en su corazón. Eso la hacía a ella que, en lugar de decirle a Jesús lo que él tiene que hacer, ella tiene que dejarse guiar por Jesús mismo. Por eso, en las bodas de Caná, María va a presentar un problema y no le va a decir a Jesús lo que tiene que hacer. Segundo, María, entonces, cuando presenta ese problema, no está pensando en ella misma. No está pensando en que eso la va a beneficiar a ella, sino que es para los demás, para la pareja, para los que vinieron a la boda. Ella quiere que la alegría de la boda continúe. Entonces, ella tiene un interés, pero desprendido. No es, ella no se va a beneficiar. A ella no le van a dar un premio. Nadie va a decir, che, María, fuiste tú. Nada. Y María no quiere la luz sobre ella. María quiere que sea su hijo, pero que no se pierda la gracia en esa boda. Por eso, con fe, ella le va a decir a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Pues qué distinta esa relación de María y esas actitudes de María con la del hombre al principio del evangelio. Maestro, pero él no seguía a Jesús. No tenía una relación profunda con Jesús. María sí. María sí es discípula. María sí ha puesto en su corazón la palabra, se ha hecho carne en ella. María sí. Y ella sigue la voluntad de Dios. Así que las dos personas son muy distintas. Y aquel quiere cosas para él. Y se nota que lo que tiene es avaricia, pleonexía, de nuevo, acumular parte de la herencia. Eso es lo que quería. María quiere compartir la gracia de Dios. Ahora entonces, de estos dos personajes, ¿quién eres tú? ¿Cuántos pares de zapatos tienes en tu casa y cuántos pies tienes? ¿Cuántos teléfonos? ¿Cuántos de esas cosas que se te meten en la cabeza que tienes que comprarlas? ¿Que las quieres? ¿Que la necesito? Y tal vez no la necesitas y no la compartes con nadie. ¿Qué cosas también acumulas en tu corazón? ¿Te acuerdas de alguien que te trató mal? Y todavía hoy lo tienes como si fuera, hubiese pasado en este mismo instante, pero pasó hace muchos años. Estás coleccionando y eso es lo que no quiere el Señor. Porque eso no te lleva, no te conduce a una vida, soy una vida de Dios. Por el contrario, se vuelve peso en tu corazón. Entonces, es bueno pensar entre estos dos personajes que proponía. El hombre al principio del evangelio que le dijo, maestro, dile a mi hermano que me reparta la herencia. Y María, que se haga según la palabra de Jesús. Hagan todo lo que Él les diga. Eso es muy lindo. Y creo que la comparación es necesaria aplicarla en nuestra vida. ¿Cuál de los dos serías tú? Que Dios te bendiga.